Música Vamos a dar lectura al acta de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales, distritales, electas, correspondiente al distrito de San Luis, provincia de Lima, departamento también de Lima. ...los porcentajes, cambio radical en votos válidos 32%, Partido Popular Cristiano 23%, Restauración Nacional 10%, Siempre Unidos 9%, Fuertes en San Luis 8%, Partido Democrático Somos Perú 6%, Partido Aprista 2%, Acción Popular 2%, Alianza para el Progreso 1%, San Luis cambia 1% y finalmente Justicia para San Luis 1% también. ...con votos dolores y blancos hacen un 100% de votos computados en este distrito. El jurado, el elector especialista de Lima, este, proclama a usted como candidato electo para el ejercicio 2011-2014. ...el Estado, por intermedio, le pide a usted el ejercicio congerado y equitativo del poder, tratando de desterrar la pobreza que acusa o que acosa a nuestro país y generar el mayor número de puestos y trabajos que está en sus manos en destino de una colectividad que espero evitar el mejor ejercicio. ...y con la dirección de la gente... Gracias. Gracias. Gracias.